Hola a todos, soy Samuel Video aquí en el canal y esta vez es de diferentes promociones y pues espero les guste este video, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más contenido así Muy bien, pues como pueden ver tenemos acá diferentes promociones que están actualmente está acá la de Wallah que es de Bob Esponja, tenemos la de Carlos V que está ahí la promoción del fútbol y tenemos la de Doritos que son los de Jurassic World y estoy esperando la promoción de Chetos igual de Sabritas de los Tazos de Dragon Ball Z así que pues esperemos próximamente poder tener más promociones y pues por lo pronto vamos a ver estas que tenemos ahora así que pues vamos a comenzar con el Wallah, el Wallah Sorpresa de Bob Esponja aquí lo pueden ver, este es el de edición de chocolate, sabemos que hay de vainilla y de chocolate aquí vemos las diferentes colecciones que hay y pues vamos a ver que nos va a salir si quieren ver más productos de Wallah en el canal tenemos muchos para que ustedes puedan pasar a verlo, muy bien vamos a ver que nos salió, wow, nos salió el estirable, o sea uno de estos este no lo tengo, realmente este no lo tengo entonces pues me alegra mucho que me haya salido este porque este es el que había estado buscando porque no tengo aplanto en esta forma, o sea en estirable que se llama, se llama esta forma el empaque está un poco fuerte, vamos a ver, no entiendo por qué no se quiere abrir y no tengo acá nada para poder abrirlo, vamos a ver aquí, es que tengo tantas cosas acá que no sé qué no sé por qué no traigo, bueno, es el estirable, vamos a abrirlo después vamos a pasar al otro que es el de Carlos V y pues como pueden ver aquí igual este ya tenemos varios en el canal que ustedes lo pueden ver igual aquí está, te puede salir una pelotita o una botita o un tenis muy bien, ahí está, no sé qué sea, no sé muy bien qué puede ser y nos salió la bota, aquí está, dice Carlos V está muy padre la verdad y nos trae un chocolate para que ustedes pues sepan igual que nos trae otra cosa no solamente es la botita ahí está, pues ya tenemos ahí algunas cositas y vamos a pasar con el de Roritos que es el Jurassic World aquí lo podemos ver se supone que trae códigos y trae stickers muy bien, vamos a ver, o sea el sticker con el código y lo abrimos y vamos a ver si nos sale algo o no porque la verdad no siempre sale muy bien, aquí está, les digo no siempre sale y esta vez no, no salió nada no nos salió nada, muy bien es que no siempre, no siempre salen los códigos o sea no sé por qué lo manejan así o qué es lo que sucede vamos a acercar un poco la cámara para poder ver bien a este vamos a abrirlo, que para eso es aquí está Carlos V, ahí lo pueden ver está muy padre, esto es para que ustedes puedan jugar si les sale la pelota ustedes pueden jugar así con esto y la verdad está muy padre que saquen este tipo de colecciones las marcas otra vez y pues a mí la verdad estoy encantado con esto vamos a ver esto que no pude abrir que la verdad no busqué ni el ya, por fin no busqué ni la tijera wow, está muy padre, miren es plankton, aquí lo pueden ver no sé si ustedes ya lo tienen pero estos, estos voilà, están ya en todos lados está muy bonito, está muy padre pues es uno como para pegarse acá no se puede pegar porque porque no es plástico, no es vidrio, nada aquí está, yo creo que eso si le puedes si le das a esto, ganas algunos puntos está padre el juego muy bien, pues hasta aquí el video bueno, para que no se queden con las ganas así es el código aquí ya tenía uno así son los códigos de voilà los que no lo conocían aquí está y pues nada más espero les haya gustado este video suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más videos así nos vemos hasta la próxima chao, bye adiós